¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte de la Corte? Una cordobesa que ha estudiado y trabajado en cosas muy importantes en el mundo, no solo acá. Hola Clara, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto. Bueno. Antes que nada te cuento. Sí. Voy a México a trabajar, pero resido en Estados Unidos. Ah, residí en Estados Unidos. Resido desde hace 25 años. No, no, el dato mío era que residías en México. Claro, pero te cuento porque sí. ¿En qué ciudad de Estados Unidos vienes? Al sur de Los Ángeles, desde hace 25 años. ¿En qué? ¿Cerca de la frontera? No cerca de la frontera, digamos que entre medio de San Diego, que está más cerca de la frontera, es Los Ángeles. Orange County es la zona. Sí, claro. Y mi consultora está basada en Los Ángeles. Está basada en Los Ángeles. Sí. ¿Cómo se construye un liderazgo hoy con esta sociedad? Entonces vos querés que volvamos a la política. Sí, claro. Pero puede ser un liderazgo independiente de la política. Y cuando la alusión que hacía yo a nuestros oyentes y televidentes, porque este programa va en duplex, digo, es porque no vamos a hablar del cambio de gobierno en este momento. No, el tema es que el liderazgo, desde el punto de vista que nos hace falta hoy, se aplica todo a la política, a las empresas, adentro de las cárceles. Como bien vos dijiste hace más de 12 años que hago trabajo voluntario llevando herramientas de inteligencia emocional a cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos y fundamentalmente en nuestra vida, Eduardo. Tenemos que empezar por un cambio que empieza en nosotros considerando que nosotros somos los líderes de nuestra vida y que este liderazgo de alto impacto no significa que el cambio viene de arriba hacia abajo, sino de adentro hacia afuera. ¿Qué queremos crear? Y específicamente en momentos de crisis. ¿Cómo manejamos las crisis? ¿Cómo manejamos las emociones? ¿Y cómo inspiramos al resto del mundo a hacer algo diferente en estos momentos específicamente tan difíciles? ¿Con quién trabajas en las cárceles? Con los presos que están de por vida o que van a salir. ¿En perpetua? Todo tipo de presos. La base es que quieran trabajar en sí mismos. Hace 12 años que estoy en este trabajo. Es un trabajo, como te decía, totalmente voluntario. Y lo que hago, mi función no es ir a juzgar. Mi función es ir a traer herramientas que los puedan ayudar a cultivar algo diferente. ¿Y sabés una cosa? Son las mismas herramientas con las que trabajo con ejecutivos de alto nivel alrededor de todo el mundo. ¿Las cárceles son útiles para reinsertar al tipo o a la tipa que se equivocó? Bueno, eso es lo ideal. En un mundo ideal. La realidad no es así. Entonces, programas como estos, de que dan una segunda oportunidad, es la oportunidad de que aprendan formas diferentes de relacionarse consigo mismo y con el resto. Si queremos crear paz, tenemos que ir a los lugares donde hay conflicto. Invitada por la ONU, el año pasado tuve la alegría, la oportunidad de ir a disertar en Jerusalén, en un ambiente muy conflictivo, en cómo crear dentro del liderazgo semillas de paz, aceptación y traer un tema tan disruptivo, que es el tema de mi último libro, el perdón. Entonces, en lugares donde hay conflictos, cómo podemos llegar a un acuerdo, cómo podemos llegar al acuerdo dentro del desacuerdo. Y, de nuevo, es en la política, en las empresas, en la comunidad, en nuestras familias, en nuestra vida personal. ¿Cómo se generan, a ver estos, cómo se genera, cómo se estudia, cómo se forma una persona con estos conceptos, cómo se aplica todo dentro de un país con una aguda crisis económica, socioeconómica como el nuestro? Excelentísima tu pregunta. El tema es que, desde tiempos históricos, podemos decir que el filósofo Marco Aurelio decía que los momentos más difíciles es cuando tenemos para aplicar en las crisis. Decía que, primero, tenemos que evaluar la situación sacando los juicios. Es decir, veamos las cosas por lo que son, no con toda la historia y el relato que hacemos alrededor de lo que está pasando. Veamos el momento presente y tomemos acciones que estén relacionadas a lo que queremos crear en el mundo. No pensando en lo chiquito, a la quinta chica, sino en lo más grande, la comunidad. ¿Cuál es el bien mayor? Cuando pensamos en el bien mayor, empezamos a causar y conducir a cambios necesarios. Entonces, en lugares, como me acabas de preguntar, donde hay crisis, divisiones tan grandes, tenemos que buscar ese lugar dentro de la grieta donde podemos acordar, en vez de atacar y defendernos permanentemente, buscar el bien común y desde ahí movilizarnos. Porque si no, estamos metidos en el barro y en el barro no podemos crear ni hacer nada diferente. Le vamos a dar lugar a las preguntas de los chicos, porque estamos medio... Siempre estamos desbordados por el tiempo. Perfecto, perfecto, pero es un placer. ¿Cómo estás? Recién mencionabas que por allí ciertos parámetros son exactamente igual cuando te toca hablar con los presos o con grandes líderes de empresas. ¿Se pueden también establecer paralelismos entre un líder de Estados Unidos y también el de Argentina o son como bibliotecas un tanto distintas? Las acciones pueden ser diferentes. Si vamos al fondo, el liderazgo es el mismo. Mi base es que en este momento, donde tenemos tantos problemas en el mundo de todo tipo, tenemos que buscar soluciones en qué tipo de líderes queremos ser. Entonces, si vemos Estados Unidos lo que está sucediendo ahora, quizás haya distintas cosas, pero estamos entre una división muy grande. La solución es liderazgo consciente. ¿Qué quiere decir liderazgo consciente? Quiere decir que ante la toma de decisiones, la hacemos consciente de cuáles van a ser las implicancias. Integridad. Y a veces es muy difícil en los momentos de crisis, de división, pero es cuando más lo necesitamos. Y es la elevación de la conciencia humana donde podemos encontrar el cambio en el mundo, en la sociedad chica, en las cárceles, en Estados Unidos, en Argentina y en todos los lugares del mundo. Bien. Clara, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Trabaja sin dudas en lugares llevando esto de la inteligencia emocional en donde hay muchos conflictos, como puede ser una cárcel de máxima seguridad o lugares como Israel, donde hay obviamente un conflicto histórico. ¿Hay alguna puja en algún punto o algún punto en común entre, digo, lo religioso que suele intervenir en estos lugares trabajando desde las comunidades religiosas y ustedes de la biblioteca de la inteligencia emocional? Hay que buscar, a mi criterio, un lugar común. La religión a veces que ayuda muchísimo en muchísimas áreas, a veces viene con estructuras. La inteligencia emocional va más allá de la academia, ¿no es cierto? Va a la experiencia, a cómo manejamos nuestras emociones. Cuando todo está tranquilito, es fácil, ¿verdad? El tema es cómo utilizamos la inteligencia emocional y específicamente conceptos disruptivos como aceptación y perdón en lugares donde eso no existe o se lo deja como una habilidad blanda. Entonces, puede haber un lugar donde se unen, pero la base es la conciencia, la elevación de la conciencia del ser humano al poder aplicar estas herramientas que traigan un bien general. No quiere decir que nos guste todo.